Felicidades Felicidades Y un cielo hermoso De dicha eterna Alegre siempre Su corazón Sea un milagro Toda su vida Gloria soñada De realidad Y que su sueño También reciba Un tierno beso De felicidad Ay cada vez mejor ese ritmo Así, alegría, alegría Felicidades En este día Que su destino Le brinde siempre felicidades Y un cielo hermoso De dicha eterna Alegre siempre Tu corazón Felicidades En este día Que su destino le brinde siempre felicidades Y un cielo hermoso De dicha eterna Alegre siempre Su corazón Sea un milagro Toda su vida Gloria soñada De realidad Y que su sueño También reciba Un tierno beso Un tierno beso De felicidad Y que su sueño De felicidad Y que su sueño Después de tanto sufrir Después de tanto rodar Cansado ya de vivir En un continuo vagar Dirigí mi triste andar Al nido que yo forjé Ansiando recuperar La dicha que desveñé Enorme fue mi dolor Inmensa pena sufrir Al ver que de aquel amor Tan solo quedaba allí El rastro del vendaval Que arruina el rancho dejó Como una visión fatal Que en mi mente se grabó Virgencita mientras viva Bella yo me acordaré El recuerdo de ese amor Recrudece mi dolor Mi cariño es muy sincero Como el que me diste vos Mi tránsito corazón Hoy suplica tu perdón Ranchito que tanto amé Te digo de la pasión De aquella que yo dejé Llorando por mi traición La tarde triste y fatal Quedala de un nuevo amor La abandoné por mi mar Sumiéndola en gran dolor Hoy supro al evocar Mi lágrima corre en mi Y aunque quisiera olvidar Si agranda a mi sufrir Che color a Loreta La tierra de mi querer Tu suelo sepultará Aquel retro amor de ayer Virgencita mientras viva Que ya yo me acordaré El recuerdo de ese amor Recrudece mi dolor Mi cariño es muy sincero Como el que me diste vos Mi tránsito corazón Hoy suplica tu perdón Hoy suplica tu perdón Hoy suplica tu perdón Hoy suplica tu perdón La galopa va a empezar La galopa va a empezar 3 de febrero llegó El patrón señor San Blas Aveniza la función La banda de Trinidad Debajo de la enramada Ya está formada la rueda Y sale la galopera La galopa a bailar No siendo el tigua veras No siendo el tigua veras Sarsillo de tres pendientes Anillos siete ramales Y el rosario de coral Galopera Baila tu danza hechicera Galopera Mueve tu planta desnuda Siempreando tu cintura En tu promesa de amor Siempreando tu cintura En tu promesa de amor La morena galopera De la estirpindolatina Luce dos trenzas floridas Y viste tipo y yegua Sobre su cabeza erguida Lleva el cántaro nativo Agua para el peregrino La hermosa mitacuña Así sigue la función Al compás de la galopa Suenan alegres las notas El presidente del pistón Mientras se oye el zumbido El bombo y los platillos Resonando va el pistón Y redoblando el tambor Y redoblando el tambor Galopera Baila tu danza hechicera Galopera Mueve tu planta desnuda Simbreando tu cintura En tu promesa de amor Simbreando tu cintura En tu promesa de amor Simbreando tu cintura En tu promesa de amor En nuestra tierra solar de encanto Cuanta belleza por doquier hay Naturaleza prorrompe encanto Y cántalo hasta el Paraguay Son nuestras aves las que matizan Con su jorgeo tanta belda Son nuestras aves las que armonizan Canto de plena felicidad Cerros, arroyos, lagos y ríos En tu paisaje de todo hay Cuanta belleza en el suelo mío Bajo aquel cielo del Paraguay Así Nuestras costumbres no tienen nada Que se parezcan a otra nación Son tan sencillas que siempre agradan Porque no tienen complicación Nuestras heroicas nobles mujeres Que en su hermosura son un primor Son asendosas en sus quehaceres Y son la gloria para el amor Cerros, arroyos, lagos y ríos En tu paisaje de todo hay Cuanta belleza en el suelo mío Bajo aquel cielo del Paraguay 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 Vamos aquel cielo del Paraguay Bajo aquel cielo del Paraguay Pero es mucho más lindo si en el rancho reina paz, abrazado como hermano, es más lindo el Paraguay. Pero es mucho más lindo si en el rancho reina paz, abrazado como hermano, es más lindo el Paraguay. Las plantas son parientes que en el rancho siempre están. Y el lecho es la paz y es el fuego del hogar, es linda nuestra tierra en la noche de ubicar, es linda nuestra tierra si una porca oyes cantar. Es linda nuestra tierra si una porca oyes cantar, pero es mucho más lindo si en el rancho reina paz, abrazado como hermano, es más lindo el Paraguay. Pero es mucho más lindo si en el rancho reina paz, abrazado como hermano, es más lindo el Paraguay. 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 Con alegría Tal vez con decenas sale musitada desde el vio suspiro Cuando el sol se pone sobre el verde chaco rayando ese nil Rumores de vida traen en sus olas del eterno río Dejan en el puerto su espuma de plata el eterno vivir Dejan en el puerto su espuma de plata el eterno vivir Bella y sempiterna ciudad de Pinedo cuna de gigante De madre valiente de mujer y bella empo del amor Tal vez con centeno tardes de azar hoy vengo a cantarte La canción más pura fruto del cariño de mi corazón La canción más pura fruto del cariño de mi corazón La canción más pura fruto del cariño de mi corazón La canción más pura fruto del cariño de mi corazón ¿Por dónde andará Ana María? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cada vez que yo me pongo a recordar La tarde que te conocí Ana María, como el sueño yo te vi Te pregunté, no me llevas Me contestaste, no me puedo enamorar ¿Sabes por qué? Comprenderás Pues quise mucho, pero me han querido amar Que me traigan aguardientes Que me quiero engorrar Por culpa de Ana María Que nunca volví a encontrar Que repiquen los tambores Mi pena quiero engorrar Con el ritmo bien caliente De mi tierra tropical Del tiempo aquel solo quedó Tu bella imagen de mi mente se grabó Desde que yo te conocí Ana María, tu hermosura vive en mí Te pregunté, no me llevas Me contestaste, no me vuelvo a enamorar ¿Sabes por qué? Comprenderás Pues quise mucho, pero me han pagado mal Que me traigan aguardientes Que me quiero engorrar Por culpa de Ana María Que nunca volví a encontrar Que repiquen los tambores Mi pena quiero engorrar Con el ritmo bien caliente De mi tierra tropical Que me traigan aguardientes Que me quiero engorrar Por culpa de Ana María Que nunca volví a encontrar Que repiquen los tambores Mi pena quiero engorrar Canción de penumbra que nos alumbra Nuestro vivir Llevas en la noche tierno reproche De mi sufrir Armonía tenue Fantasiada del panambí Niña blanca y pura Como las plumas del yeruti Despierta mi amada Abre tu ventana Asoma cualada A primaveral Quiero que tus ojos Alumbre mis noches Y de tu boquita Un beso olivar Esta es mi garganta La que te canta al amanecer Mi niña hechicera La siempre primera En mi querer Tú te has despertado Acobardado De corazón Por eso te canto Este es mi canto A mi amano Como sé que es cierto La pasión ardiente Que llevo en mi pecho La siento por ti Y si tú me dieras Lo que has prometido Como estoy contento Volveré yo a ti Caminando te conocí Caminando me enamoré Caminando, caminando Un besito te robé Fue el comienzo Fue el comienzo de nuestro amor Del romance que así nació Y seguimos caminando Por la senda que nos unió Muy resuelto Llegamos a tu casa Con tu mami Después yo conversé Cordialmente me concedió tu mano Desde entonces Por siempre te amaré ¿Quién diría que fue por un besito? Que en mi alma Te llevo con pasión Un besito Que te robe una tarde Y prendido Quedó en mi corazón Un besito Que te robe una tarde Y prendido Quedó en mi corazón Ahí está Eso así mi amor Caminando Caminando te conocí Caminando me enamoré Caminando, caminando Un besito te robé Fue el comienzo de nuestro amor Del romance que así nació Y seguimos caminando Por la senda que nos unió Muy resuelto Llegamos a tu casa Con tu mami Después yo conversé Cordialmente me concedió tu mano Desde entonces Por siempre te amaré ¿Quién diría que fue por un besito? Que en mi alma Te llevo con pasión Un besito Que te robe una tarde Y prendido Y prendido Quedó en mi corazón Un besito Que te robe una tarde Y prendido Quedó en mi corazón Un besito que te robe una tarde, y prendido quedó en mi corazón Un besito que te robe una tarde, y prendido quedó en mi corazón Para ti, Rosita Flores silvestres, bella hechicera, en esta tierra se quebran tal Flores silvestres, bella hechicera, en esta tierra se quebran tal Porque es de toda la más hermosa, la blanca rosa, la edical Porque es de toda la más hermosa, la blanca rosa, la edical Dicen que es ella la apasionada, y aquí se llama el burucuyá Dicen que es ella la apasionada, y aquí se llama el burucuyá Pero que tiene no sé qué cosa, la blanca rosa, la edical Pero que tiene no sé qué cosa, la blanca rosa, la edical Pero que tiene no sé qué cosa, la blanca rosa, la angelical Pero que tiene no sé qué cosa, la blanca rosa, la angelical Cuando yo muera sobre mi tumba, quiero que ponga le pido ya Cuando yo muera sobre mi tumba, quiero que ponga le pido ya Mi cabecera con la cruz gloriosa de la blanca rosa, la angelical Mi cabecera con la cruz gloriosa de la blanca rosa, la angelical Adiós Rosita, ya me despido, con mis suspiros te dejo ya Adiós Rosita, ya me despido, con mis suspiros te dejo ya Llevando en mente con la rama y hoja de la blanca rosa, la angelical Llevando en mente con la rama y hoja de la blanca rosa, la angelical Pero el que tiene no sé qué cosa, la blanca rosa, la angelical Para ti, bella capital del Paraguay A ti, bella Asunción, yo te distingo, vibrando toda mi alma de emoción Y soy dulce Asunción, igual que un hijo, que quiere darte un beso en su canción Es grande el Paraguay, mi gran cariño, con ojo de tu gente y su bondad Son buenos consecuentes como amigos, por eso yo los quiero de verdad Asunción del Paraguay, capital de mis amores Tus naranjas y tus flores, los recuerdo sin igual Paraguay de mi querer En mis días derrabundos Que corría por el mundo, yo de ti me enamoré Así sabroso Si bien yo soy sorzal de otra playa Cantándole a tu pueblo soy feliz Le canto donde quiera que yo vaya Canciones con acento guaraní O suelo de mi lírica jimera Oh tierra de esperanzas y de amor Oh tierra de esperanzas y de amor Tu calle, tu mujer, tu burrera Me llenan de ternura y emoción Asunción del Paraguay Capital de mis amores Tus naranjas y tus flores, los recuerdo sin igual Paraguay de mi querer Paraguay de mi querer En mis días derrabundo Que corría por el mundo Yo de ti me enamoré 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 Tal vez para siempre se fue de Milano Y ya nadie pueda hacerla volver La rota esperanza me tiene posterado Y solo me queda recuerdo de ayer Fue toda mi dicha, mi amor fue de ella Y una tibia noche Toda la entregué Le pedí a la luna La fugaz estrella De aquel juramento Que no olvidaré Y mirando al cielo Llorando me quedo Por eso que fuera Mi perdido amor La quise cual nunca jamás he querido Por eso la llevo en mi corazón No podré dejarla su vida en olvido Y la voy llamando mi perdido amor La busco en la tarde llena de recuerdos Que celosamente mi alma guardo Y mirando al cielo Llorando me quedo Por eso que fuera Mi perdido amor Y mirando al cielo Llorando me quedo Por eso que fuera Mi perdido amor